El príncipe Harry recibió un golpe amargo después de que Kate, la duquesa de Cambridge, recibió un patrocinio amado y un experto real sugirió que el grupo podría estar silenciosamente complacido de tener a bordo a la popular realeza. El comentarista real Richard Eden discutió la noticia de que Kate, la duquesa de Cambridge, ahora se ha convertido en la nueva patrocinadora real de la Rugby Football League y la Rugby Football Union. Eden comentó que la medida sería un golpe amargo para el príncipe Harry, quien amaba el deporte y perdió al patrocinador cuando dejó la familia real. Sin embargo, el señor Eden también miró los otros patrocinios en juego que dejaron los Sussex y creía que el patrocinador del Teatro Nacional debería haber ido a otra realeza además de Camilla, la duquesa de Cornualles. Hablando en Mailmas Palace Confidential, se invitó al señor Eden a compartir sus pensamientos sobre los nuevos patrocinios. Explicó, bueno, creo que en el caso de la duquesa de Cambridge, quiero decir, realmente es un golpe amargo para Harry. Le encantaba el rugby y ya sabes, hay muchas fotos de Harry viendo el rugby en el pasado, a veces sentado junto a Catherine y William. Y entonces ver eso entregado a otra persona será difícil para él, pero el hecho de que sea la duquesa de Cambridge, creo que es genial porque creo que alentará a las mujeres a practicar el rugby, ayudará a ampliar el atractivo. Puedes ver en el video de su participación, un video realmente divertido que hicieron, que quieren usarlo para aprovechar al máximo el atractivo de la duquesa, así que creo que, en general, podrían estar tranquilamente complacidos, en realidad tienen a Catherine en lugar de a Harry. El señor Eden luego analizó el nombramiento de Camilla para el teatro nacional, pero no estaba convencido de que pudiera ser la persona adecuada para el papel continuo. En el caso del nombramiento de Camilla, en el teatro nacional, nuevamente, cuando la reina le dio ese patrocinio a Meghan y fue algo realmente importante. Porque estaba pensando que podría hacer yo para que Meghan se sintiera bienvenida, que funcionaría realmente para ella y pensó como ex actriz convertirse en patrocinadora del Royal Night. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!